Ay, nuestro amor se acabó, por mí busca otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete ¿Quién es el que te pone a vibrar? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es el que tú quieres pensar? ¿Quién es el one and only? Daddy, manita tu vez, todo terminó, la estupidez, nuestra relación ya te olvidé